Digamos que el proyecto de las postales tiene que ver un poco también con el contexto donde se van a exponer. Todas estas postales que llevo, digamos, seleccionando, que voy recogiendo en los mercadillos desde hace dos años, pues ahora realmente se han formalizado en esta especie de paisaje genético, por llamarlo de alguna manera, por esta especie de fragmentación y de crear una continuidad. Manteniendo la identidad de cada postal, pero como esas postales de alguna manera van intercalando toda esa idea de, no solamente lo que es la propia postal, sino lo que, digamos, los recuerdos que tenemos de los espacios, de los lugares y de las postales, como aquellos lugares que hemos visitado y revisitamos. Se puede considerar un collage, pero no es la idea de cortar y pega, en el sentido que tenemos todos de tradicional collage, sino que aquí tiene más que ver la idea de montaje, o sea, tiene que ver algo más con la idea cinematográfica. O sea, cortamos y pegamos para crear una continuidad narrativa. Y esa continuidad narrativa viene, pues, a través de, digamos, de una postal en relación a la otra, ¿no? Y no solamente, digamos, la parte física o material de las dos postales, sino lo que incorpora el propio espectador, ¿no? Ahí recuperamos no solamente la memoria de las postales o de los lugares ya perdidos en algún caso, pero que están ahí en nuestra memoria, sino que además van creando un espacio, un paisaje totalmente diferente, por eso lo llamo un poco genética del paisaje. Luego, de alguna manera, también tiene connotaciones, digamos, al concepto de romanticismo. No estamos hablando de la pintura del siglo XVIII o XIX, pero que, de alguna manera, tiene e incorpora todos esos elementos que en ese momento ya se estaban utilizando, pero revisados, como puede ser la idea, digamos, de simbología que tiene el propio paisaje. De algo que ha nacido, pero que tiene también su fin, o sea, que es caduco, ¿no? Todo el paisaje tiene una parte sobrenatural que tiene que ver un poco con un espíritu más de, por un lado, como de libertad, pero por el otro lado, de incertidumbre, ¿no?